Somos un país como pocos por los atractivos turísticos que tenemos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto en Guadalajara, Jalisco, donde inauguró la 41ª edición del Tianguis Turístico. El impulso a la comercialización de productos y servicios turísticos ha incrementado el flujo de visitantes nacionales y extranjeros que nos hacen uno de los 10 destinos favoritos en el mundo, señaló. El secretario de Marina, Albirante Vidal Francisco Soberón, exhortó a la ciudadanía a luchar por el México que todos queremos y pidió acabar con la corrupción, la violencia y la delincuencia que se vive en el país. Es un trabajo de todos, no solo de las autoridades, dijo, durante la ceremonia de conmemoración por los 102 años de la defensa del puerto de Veracruz. Se descontará el día a los maestros que falten a clases el 15 de mayo, afirmó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Incluso dijo, no se dudará en separar del servicio a los maestros que participen en el paro convocado por la CENTE. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos reactivó la suspensión de cuatro partidos al coreback de Nueva Inglaterra, Tom Brady, por el caso de dos balones desinflados. Ante la resolución, Brady se perderá los partidos ante Arizona, Miami, Houston y Buffalo en el inicio de la campaña 2016. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.